¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja este día. Este prófugo es intensamente buscado y una pieza clave para una investigación. Un testigo en la causa de venta de drogas en el penal protagonizó una curiosa fuga. La justicia federal que había ordenado su protección no fue informada de este escape. El sujeto está condenado por abuso sexual. Las petroleras empezaron a aplicar este jueves, tal como estaba previsto, un incremento cercano al 5% en el precio de las naftas. El aumento rige desde la medianoche y fue aplicado por las tres mayores empresas del mercado, YPF, Accion y Ryzen, que comercializa la marca Shell. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán y no se olviden que estamos en www.tucuman.telefe.com Muchas gracias, buenas noches.